Ha llegado el día. Ha estado con nosotros desde el principio. Ha pasado días buenos, días malos, pero siempre ha estado allí. Pero... Tenía que cambiar. Y eso lo sabíamos todos. Entonces... Le diremos un adiós, pero a la vez una bienvenida. Nueva imagen. Ya está aquí. Buenas, muy buenas. Soy Widdos y esto es... La marida del cómic. La marida del cómic. Muy buenas, guardianes, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Os mola o no os mola aquí el nuevo logo, la nueva imagen? Este vídeo simplemente es para dar las gracias a la paciencia que han tenido mis compañeros que han ido sufriendo un poco mis pruebas, a mi hermana que me ha dado muchos consejos y a Luis de Club de Frikis que me ayudó en un pequeño dilema que tenía. Entonces, aquí está, aquí está el logo, este va a ser el nuevo logo de la guarida y nada, nos vemos en próximos vídeos. Saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!